Con la tristeza más grande Solo te dejo mi amor y como recuerdo Un retrato y una carta que dice por ti Por ti mi corazón, que dice por ti Por ti mi corazón Si tienes tiempo contéstame Y si dudas de mi reflexión Piensa en mí nada más y olvida tu dolor Que haré lo mismo yo, no sufras no yo Mi despedida es corta Por ti he de volver Por ti he de volver Si tienes tiempo contéstame Y si dudas de mi reflexión Piensa en mí nada más y olvida tu dolor Que haré lo mismo yo, no sufras no llores Mi despedida es corta Por ti he de volver Por ti he de volver Por ti he de volver No sufras no llores Por ti he de volver Por ti he de volver Por ti he de volver Por ti he de volver